Hola chicos, bueno estamos por aquí, vamos a hacer un tour por aquí en Garzón Hoy es mi cumpleaños, ya estoy listo con mi outfit de hoy y bueno hoy vamos a salir a mi cumpleaños Después de un viaje larguito aquí estamos esperando a mi madre, estoy por aquí con mi amigo, que más ya Carlos Con hambre, con hambre Estas quesadillas son muy deliciosas Tienen bocadillo, no se como le dicen en otros países, bocadillo es hecho de guayaba La cosa fue que ya se nos pasaron, entonces ya ahorita los alcanzamos a toda mierda Ya que entre los dos Está por mis seguidores Después de comer, seguimos aquí nuestro viaje ¿Cómo está Jean Carlos? ¿Está mal? ¿La sopita? ¿Cómo Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Hola Romana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya terminando? Hola madre ¿Qué más? Estamos con el amigo Ferreito Hola amigo, ¿cómo estás? Ay, ¿por qué la pena? Estamos aquí, ya pues mi cumpleaños, llegamos apenas a almorzar y empezó a llover Ya después de un viaje largo, llegamos a nuestro destino Estamos en una lancha de esas Estamos con ella cántesis Estamos en una lancha de esas Hola madre, ¿cómo estás? Bien, ha sido corta. Es que no se echó bloqueador solar, ¿qué cosa? Sabiendo que íbamos a salir. ¿Y mi amigo sí se echó o no? Hasta el cuello, las orejas, todo. Estos son, no hablo del sol. Y estos dos ahí con saco, como si estuvieran en invierno. Ay, Dios mío. Y bueno, por aquí vamos toda la gente y todo, ¿qué cosa? Esto va a estar bueno. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Bueno, por aquí estamos. Está mi madre, mi hermanito. ¿Listo, Giancarlos? Listo ya con mi chalejote. Espero no ahogarme. Hola, madre. Hola. Listo, ya estamos aquí en bote. ¿Cómo está la gente? Por aquí estamos. Hola, Johan, ¿qué? ¿Estás bien? Bien. ¿Listo, empezamos? Oh, sí, gana. Oh, sí, gana. Mira para la cámara. Le acabó la gasolina. No más trajeron sus chalecos de antibalas, entonces. Salvavidas. Ah, salvavidas. Estamos varados. Esto está muy bacán. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Bueno, pues por acá, montando el ancha. Gracias a Dios Por este bello día Ya con 23 años de edad Ya me olvidé Pero lo doy gracias a Dios Por un año más de vida Gracias por todos los bellos momentos Y que este año sea de bendición Y que vayamos con todo este año Sonreír a la vida A los problemas, a todo Muchas gracias también a mi madre Ah, para celebrar el cumpleaños A mi doctor Pues aquí estamos Te quiero mucho madre Y es mi madre Y bueno, por aquí con mi madre Hola hermanito, ¿cómo estás? Ah bueno, ahí estoy con mi hermanito Hola amigo ¿Cómo lo estás señor? ¿Cómo estás Paula? Por aquí está el novio de Paula Se fueron separados Entonces está aburrida porque No se pudo ir con él Pero bueno, estamos por acá No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval No hay que llorar 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 ¡Hola, Colombia! La cosa es que no hemos quedado barados. Ah, no, ya he prendido esto. Vamos a llegar, ahí está el puerto. Bueno, ya nos dimos un severo paseo. ¡¿Cómo estás, Colombia?! ¡Vamos a la última vuelta! ¡Miren eso! ¡Qué cosa! ¡Aquí vamos, aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos llegando! Bueno, después de eso vamos a ver si montamos aquí moto acuática, después de la lancha. Esto se ve muy cool, qué cosa. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y bueno, voy a ir con mi madre y mi hermana, ya que los otros no quisieran. Bueno, vamos a ver cómo es la experiencia. ¡La vamos a pasar rico! Sí, ¡no! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Gracias por ver el video.